Es el chul con la gota, las neuronas moviendo mi boca Desde Barcelona por la puerta asoma Entre dos líneas y en puntos tricomas Derramando rolas, así que toma Chinga de la boca, pincha floja El ron no perdona La rabia corró y se retoma en forma de hostia Tú me puedes criticar, tú me puedes acusar Pero este ritmo raudo a ti solo te enganchará Tú me puedes criticar, tú me puedes acusar El tiempo y el trabajo todo lo demostrarán